Hola de nuevo chicos, vamos a ver ahora las diferentes secciones o partes que tiene Google Classroom. Ya he iniciado sesión con mi cuenta y voy a entrar aquí arriba veis que con estos nueve cuadraditos puedo acceder a Google Classroom. Me sale mi clase de naturales de cuarto A a la que voy a entrar y ahora mismo está vacía porque está recién creada. Vemos que lo primero que me encuentro es que aquí me sale un enlace para conectarme a la videollamada de Google Meet. Es muy posible que mi profesor sólo me ponga este enlace a la hora que tengo clase, por lo tanto si intento entrar antes de tiempo o después por la tarde este enlace ya no esté disponible. También vemos aquí abajo que no tengo ninguna entrega próxima, aún no tengo tareas y este sería el tablón. Se ve arriba que pone tablón. Si estoy trabajando con un dispositivo móvil aparecería lo mismo aquí abajo. Y en este tablón se irán publicando las noticias. En la siguiente apartado sería el de trabajo de clase. Como he dicho aquí no hay nada de trabajo de clase porque esta clase aún no está en funcionamiento. Y en la sección personas puedo ver al profesor y a los demás compañeros de clase, en este caso alumno 2 y la alumna 3. He vuelto a entrar a la clase y ahora vemos como el profesor ha publicado un mensaje en el tablón que dice hola a todos, bienvenidos a esta clase de ciencias naturales de cuarto A. Soy el profesor Reina y podéis comentar para presentaros. Pues vamos a ello. Buenos días profe. Soy el alumno 1. Y le daríamos a este triangulito que hay a la derecha para publicar. Enseguida aparecerá este comentario como un comentario de la clase. Es decir, que tanto el profesor como toda la clase podrá ver este comentario. Si quisiera eliminar mi mensaje porque me he equivocado, puedo hacer clic en estos tres puntos que hay en mi mensaje y darle a eliminar. He vuelto a entrar a Classroom y ahora veo que antes de entrar a esta clase ya me aparecen aquí dos tareas que además me han llegado por correo electrónico que ha publicado mi profesor. Como tienen una fecha de entrega próxima dentro de esta semana, las puedo ver aquí. Y además, si entro a mi clase, se han publicado en el tablón y también en Trabajo de clase. Entonces, siempre es muy recomendable ver todas las tareas desde Trabajo de clase que estarán más ordenadas. En Trabajo de clase tengo aquí una unidad que es Conocemos Nuestro Cuerpo y veo que tengo este que está en gris que se llama Vídeos de la Unidad que es un material por eso está en gris. El profesor ha puesto aquí algunos vídeos para verlos y luego tengo dos tareas. La tarea 1, el sistema digestivo y la tarea 2, el sistema excretor. En los próximos vídeos veremos cómo entregar estas tareas y adjuntar archivos. Adiós.